Lester Linares Lester, bienvenido Bienvenido Lester Aquí para compartir juntos este camino de estrellas Buenas noches, buenas noches al jurado Buenas noches al público ¡Un grito latino! Solo quiero saber una cosa ¿Cuánto creen que el amor es una magia? ¿Cuánto creen que el amor es una magia esta noche? Dice El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el agua Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor es pureza Y va creciendo y creciendo Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te atrapa El amor te atrapa Y del nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza El amor te atrapa El amor te atrapa Y del nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar 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 El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Que al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón ¡Gracias!